Por miedo a ser juzgados por debilidad y vergüenza, muchas personas siguen evitando acudir a una terapia con un psicólogo, provocando que prefieran mantener en secreto lo que les sucede. El orientador psicológico José Alaniz explica cómo superar ese temor. Hay un gran estigma hacia la salud mental en Nicaragua y en el mundo entero, y es el siguiente, al psicólogo se lo va a la gente que está loca, pero no necesariamente necesita estar loco, como decimos vulgarmente, a las personas que padecen de algún tipo de trastorno psicótico, para ir donde un psicólogo. Decía una de mis profesoras de la maestría, y que esto era súper válido, siempre sabemos cuando hay un problema físico, orgánico, a dónde ir. Te duele, por ejemplo, una muela, va donde el odontólogo. Si no podés ver, va donde el oculista. Si te duele el estómago, va donde el gastroenterólogo. Pero cuando el dolor es del alma, es interno, es algo profundo, no sabes dónde quién ir. Y entonces ahí es donde empiezas a darle vuelta a la gente de que lee tal libro de autoayuda, habla con los amigos, sale a tomar cerveza con alguna persona que conoció en alguna aplicación de dati. Si sos creyente, hablas con el pastor de la iglesia, con el cura, y de alguna manera sentís que eso te alimenta, pero eso simplemente al final lo que hace es ayudarte a calmar la crisis, pero no estamos solucionando el problema de fondo. Alaniz advierte que es bastante habitual que aparezcan resistencias o miedos al visitar un psicólogo. Para ir al psicólogo le damos mucha vuelta. Cuando finalmente logramos aceptar que necesitamos ir al psicólogo porque lo que tenemos es meramente psicológico, una depresión, una ansiedad, baja autoestima, cualquier problema relacionado al orden psicológico, tiene los otros prejuicios que ir donde el psicólogo es caro, al psicólogo, no hay buenos psicólogos en Nicaragua, también te enfrentas con el hecho de que yo ya he ido donde varios psicólogos y siempre es lo mismo, hablar, hablar y hablar y no llegamos a nada. Y realmente no es que no se llegue a ningún lado, es hasta dónde vos estás tomando responsabilidad con lo que te está pasando y quieres hacer un cambio en tu vida. Para discernir cuándo se necesita ayuda psicológica. Es muy importante podernos acercar hacia lo que es la ciencia, conocer un poco más sobre el quehacer del psicólogo y el psiquiatra, poderlo distinguir y de esta manera saber qué es lo que necesitamos. Para Noticias 12, Gloria Campos.